Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. El principio de autodeterminación de los pueblos es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional. Bueno, el pueblo de Venezuela, Gloria Albrao Pueblo, se pronunció y decidió ayer en una gesta histórica sobre, en el marco de lo que acontecía en Venezuela. En cada voto se expresó la voluntad política de un pueblo a defender la paz, porque sabe que la opción del presidente Nicolás Maduro, candidato de la patria, representa la paz, representa la soberanía nacional, porque sabe que la soberanía monetaria está resguardada con el presidente Nicolás Maduro, sabe que la soberanía política jamás se va a comprometer en manos de un presidente de la revolución bolivariana, sabe que la tranquilidad social la brinda la revolución bolivariana. Así que cada voto expresó la voluntad de preservar su soberanía, de defender la paz, defender la tranquilidad, y por eso Venezuela rinde homenaje y honor al pueblo de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que decidió como decidió ayer, además de una forma contundente, unos resultados abrumadores que no dejan dudas algunas sobre la voluntad expresada. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra.